En el último tiempo se ha vivido una verdadera revolución feminista, especialmente en liceos y universidades. Miles de estudiantes a lo largo de todo Chile exigiendo una educación no sexista, fin al acoso e igualdad entre hombres y mujeres. Nosotros y nosotras en Vive Linares salimos a la calle a preguntarle a las estudiantes ¿Es sexista la educación chilena? La siguiente nota de Consuelo Pinochet. ¿Tú crees que la educación secundaria o la educación superior es sexista? Sí, sí es sexista. Sobre todo algunos profesores que son viejos, son como de la vieja escuela, entonces todavía no tienen este chip del siglo XXI. ¿Y tú has sufrido algún tipo de acoso o algún tipo de molestia por el simple hecho de ser mujer? Conozco a muchas personas que es como algunos profesores le han dicho, pero no en el liceo, sino cuando estaban básicas que le han dicho no, que lo haga otro compañero porque es más fuerte o no, porque es más inteligente. ¿Te has sufrido algún episodio machista, alguna persona que se conozca o alguna discriminación sexista? Sí, pues por ejemplo cuando chica muchas veces me tocaron o cuando vivía en Santiago en el metro. ¿Cómo que me han dicho piropos a mi edad? Igual son como muy incómodos para mí. ¿Qué opinas sobre la manifestación que hubo hace poco sobre las mujeres con los senos afuera? ¿Te parece correcto? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo ya de su cuerpo y saben qué mostrar. ¿Por qué los hombres pueden andarse en camisa y mostrando todo y las mujeres no? ¿Por qué han sexualizado algo que es tan natural? Los hombres igual muestran sus senos y son algunos mucho más grandes que los de las mujeres, así que... De partida yo estudié en un colegio de puras mujeres y creo que de partida eso no debería existir. Por ejemplo a las mujeres en mi colegio, en mi caso, a mí no me dejaban usar pantalones. Cuando los profesores hablan cosas con hombres, a veces hay mujeres que las echan para afuera para hablar cosas de hombres. Estoy bastante de acuerdo y apoyo la causa de la... No, es la causa, no es solamente las mujeres, es la causa de una sociedad donde podamos aspirar a ser con mayor igualdad. Estudan las denuncias, que son más de 924 denuncias, esto lo dice la superintendencia de la educación. O sea, ya son casi mil alumnas que han vivido acoso con índole sexual dentro de un establecimiento, instituto. En caso de alguna denuncia de acoso, por ejemplo aquí en el CFT, ¿hay algún protocolo? Efectivamente, nosotros tenemos una serie de reglamentos para nuestros estudiantes, para todos los funcionarios que también trabajamos acá. Se interviene, ¿cierto? Hay un conducto regulatorio que parte con el docente, con toda la estructura orgánica que está en la sede. Entonces yo creo que es un buen momento para hacer todos un mea culpa y adecuar nuestro comportamiento. Y también adecuar el comportamiento del Estado en general, respetar los derechos fundamentales de todos. Y todas.